Bueno, yo como te decía, antes de la pandemia yo había retirado las libretas que correspondían a ese ciclo y como no se usó las libretas en su totalidad, entonces quedaron acá archivadas ahí en la institución y bueno, la supervisora nos autorizó para que con esas libretas pudiéramos trabajar y ya se hizo la entrega en ambos turnos, gracias a Dios. ¿Qué es lo que se sabe en cuanto a el por qué no hay en este caso libretas de notificaciones para este año en particular? Bueno, el Ministerio dice que no tiene, por las situaciones que todo el mundo conoce, no sé cuándo las tendrá, pero como yo te dije recién, gracias a Dios, bueno, salió justo por la pandemia, yo había retirado en las vacaciones las libretas y esas han quedado y por esa razón nosotros hemos podido dar respuesta a esa necesidad que es tan importante porque el papá quiere saber cómo le fue al alumno en ese primer término. De todas maneras, si no llegaban las libretas, nosotros acá tenemos herramientas tecnológicas para poder dar una respuesta a esa situación, pero eso ya queda definida a cada una de las instituciones de acuerdo a los recursos que pueden llegar a tener. ¿Se podría haber optado tal vez por un formato digital, profe, o no? Sería importante, pero el formato digital no llega a todos, algunos tienen las herramientas tecnológicas y otros no las tienen, y entonces por ahí quedarían algunos papás sin tener la información, pero es una posibilidad. A lo mejor en el futuro, quien te dice que ya cuando, si es que el gobierno sigue entregando las netbooks, puedan cada uno de los chicos tener ahí toda la información. Ahora, ¿qué pasa con los otros niveles? ¿Qué pasará con tal vez otros colegios también del nivel secundario? Y bueno, eso no lo sé, que lo harán, que hará cada uno de los equipos directivos. ¿Cuál será la forma de devolver las calificaciones a los alumnos? Pero sí estoy seguro de que los chicos en el recorrido, los profesores le van diciendo si están aprobados o no en ese lapso. Bueno, profe, estamos ya a horas prácticamente de iniciar el exceso de invierno. ¿Qué va a pasar con la institución? ¿Cómo se va a trabajar en estas dos semanas prácticamente sin actividad? Bueno, desde el Ministerio de Educación nos han enviado la propuesta de que los días miércoles, el 13 y el 20, tengamos guardia de dos horas en el turno de la mañana, ya lo vamos a definir para que ante cualquier eventualidad haya presencia de que la escuela esté atendiendo a su comuna educativa. ¿Se habló acerca de tutorías y no, pensando en lo que va a ser en este caso las mesas de exámenes pronto? Nosotros tenemos el programa Beca, que es el programa Volver a la Escuela, que se está trabajando durante este lapso. Todavía no hemos definido si es que ellos también van a continuar con ese trabajo durante las vacaciones. Creo que es posible que lo hagan en las áreas de matemática y lengua o en cualquiera otra de las áreas, pero básicamente matemática y lengua, para que los chicos que tienen dificultades en ese espacio y o materias previas puedan asistir a las tutorías. Pero ya les vamos a estar confirmando si es que se hará o no. Afortunadamente la institución tiene, ¿verdad?, un relevamiento en cuanto a los alumnos y la cantidad de alumnos que tienen algunos inconvenientes con esas materias, punto en el momento. Lo tenemos, lo tenemos. Sí, tenemos graves problemas en la comprensión lectora y en el razonamiento y la resolución de problemas. Que básicamente en los primeros años y en los segundos años, que serían los dos años, perdón, ciclos, donde no tuvieron clase de manera presencial, continua. Entonces eso se notó y bueno, se está trabajando para que volver a tener esas dos capacidades, dos, para que el chico pueda de alguna manera lograr sus objetivos que son muy importantes para que dar continuidad a los saberes, ¿no? Se hace en este caso, ¿no?, para recuperar contenidos en este proceso, si se quiere la presencia de alguien. Y es difícil hablar de una recuperación total. Lo que estamos haciendo es trabajar con contenidos prioritarios, para que el alumno tenga los contenidos básicos y pueda así dar continuidad a su trayectoria escolar.